Inmediatamente la portada de las últimas noticias de anoche, en donde aparece esta foto. Las críticas me parecen prehistóricas y a quien vemos cocinando en ropa interior es nada más ni nada menos que Ailén Milla, la chica del reality. Foto que fue sacada por Marco Ferri y que tuvo suficientes críticas también en internet. ¿Qué les parece? ¿Qué se sube y qué no se sube a internet, José? Es que ¿sabes que yo cuando tuve este programa con esta psicoanalista, este programa del amor, la psicoanalista siempre decía, nunca pelee con el caballero porque después eso se lo van a sacar en cara. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cocinar en calzones. Ahí tienen. Eso es lo que hay que hacer cuando usted pelee. ¿Para qué va a sacar los trapitos al aire para que después, dos semanas después, digan, ah, pero tú me dijiste esto, esto otro. Mejor usted cocina en calzones y ahí lo va a tener. Pero está bien, está bien hacerlo en la casa, yo no tengo ningún problema, pero está bien que tu pololo lo suba. Pero, ah, bueno. Sí, la crítica no fue a ella o a él, fue a que subieran la foto. O sea, va directamente a Marco. Claro, sintió que era de... Yo estoy diciendo lo que la gente puso en las críticas, no es lo que yo pienso. ¿Cuabuito? En las críticas las personas decían que les parecía que era un momento demasiado incómodo, demasiado íntimo, demasiado privado para ser pública. Ahí, mira, esta es una foto que se sube hace tres días, la sube Marco a su cuenta con la leyenda, regresar en casita y encontrar una bambina que se cocina, que me cocina cosas ricas, princesa, te quiero, menciona Ailén y pon un corazón. Esta foto, yo cuando la veo también me parece un poco desubicada, la verdad. ¿Por serio? Porque en el fondo es como una foto que Ailén no está posando, es como por qué él la sube. Pero finalmente nos tenemos que preguntar, ¿a Ailén Milla le molesta esta fotografía? Todo lo contrario. A Ailén Milla no le molestó para nada y está fascinada. De hecho, ella dice que gasta mucho en calefacción porque a quien le gusta pasearse en ropa interior, dice todo el mundo en el real y si me dio en ropa interior, así es como yo cocino, por lo tanto me parece, y son las palabras, la crítica me parece un poco prehistórica. Ella está feliz con la foto, a Marco le parece bien, creo que es cuanto de ellos. Yo no sé si subiré una fotografía así. A mí me parece que es un poco de utilizar a la mujer como un objeto. Yo creo que ahí estamos poniendo a la mujer como un objeto. Pero cuando a la mujer no le molesta, claro, más encima tiene como un contexto. Es como, deja ponerme grave José Miguel, es como decir, tú solo sirves para estar en calzones en la cocina. Así es como lo leo yo primero. Pero a Ailén no le molesta, a Marco no le molesta. Es más, a Ailén dio declaraciones como, siempre vi esta imagen y quise tener una relación así, y ahora la puedo tener. Me parece fantástico si a él no le molesta. Sí, pero espérate, yo creo que una mujer se transforma en un pedazo, ¿hay que leer un Twitter? Sí, está Nicol Andrea con nosotros. Sí, me dice, subió esa foto para hacerse el macho, me carga Marco, hashtag intruso de impacto. A mí también me carga Marco Nicol, pero yo creo que una mujer se transforma en un pedazo de carne cuando esa mujer no tiene voz. Si esa mujer tiene voz y puede hablar y decir lo que opina, no se transforma en un pedazo de carne porque, ojo, tampoco transformemos a la mujer en algo de sexualizado. Si una mujer también es coqueta, una mujer también tiene derecho a cocinar en calzones y calentar la sopa y todo. Si una mujer tiene que serlo todo. El problema es cuando solo se la... No, yo creo que este es mi trofeo. Esta mujer que tiene un foto increíble, porque disculpe que lo haga así, pero tiene un trasero increíble. Se le ve un trasero como firme, en fin. Y más encima, me cocina. Ah, saquen César. Es como esa sensación medio. Yo creo que uno tiene que hacerse el ejercicio, finalmente. Yo haría eso con mi pareja, entendiendo que somos ambos figuras públicas, que estamos en la cresta de la ola en un país extranjero y que lo más probable es que lo pongan de portada de un teario de circulación nacional. Haría eso, expondría a mi pareja a tal nivel. Yo creo que no. Yo no haría una foto así con mi pareja, ¿no? O sea, de verdad que yo creo que no. Encuentro que se desubicó. Sí, soy mea catucha, díganme lo que quieran, pero encuentro que es un poquito desubicado. Si ella está feliz, porque se ve realmente estupenda, eso hay que decirlo, paréntesis, está bien, viene ello, allá su relación, pero encuentro que es demasiada la exposición. Oye, pero no hay una muy buena estrategia en un momento en que ellos no están al aire con un programa de televisión, hacer noticias por esto, acaparar portada, volver a estar en un contenido, en un programa como Intruso u otros programas de farándulas que le van a dar rédito en imagen, le van a dar rédito en eventos. ¿No creen que es una muy buena estrategia? Yo creo.